Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje leo 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 expresado por los cielos, certificado por el diablo, 11 de espada y 5 de basto serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos para todas y todos estos son sol en casa 4 el poder de transformación estará en tus manos solo posición Neptuno la generosidad estará presente para florecer y brillar Mercurio en Virgo compartir y amar alegremente será algo natural para ti ahora sí leo 28 al 3 de septiembre 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 certificado por el diablo, 11 de paz y 5 de basto vamos a prepararnos para recibir directamente de los cielos el mensaje para nuestra vida el mensaje para nuestra existencia terrenal veamos cómo se expresarán los cielos hoy para nuestra vida se dice que así como aquel que está pescando en su bote y repentinamente logra pescar tres pescaditos verdaderamente pequeños tres pescaditos que no representan tres pescaditos que no representan nada pero nada pero nada importante para él y los coloca en la parte de atrás de su bote pero repentinamente el que estaba haciendo pescado termina siendo mordido por una serpiente que se montó en su bote lo tomó desprevenido y le muerde la mano izquierda es decir, le muerde la mano que él estaba usando para colocar los tres pescaditos dentro de su bote al morderle la mano con un gran dolor intenso en su brazo este hombre prácticamente se lanza al lago despavorido como puede con la mano derecha comienza a nadar para tratar de escapar de la serpiente que lo mordió al llegar a la orilla simplemente comienza a llamar comienza a pedir a gritar comienza a pedir ayuda y llegan una especie de personas nativos nativos de la zona con conocimientos de la naturaleza con conocimiento de las plantas y al verlo herido simplemente deciden hacerle un vendaje con una cura especial tomando en consideración unas plantas especiales que ellos manejan este hombre por supuesto lo llevan lo asisten lo llevan a un lugar especial donde lo asisten y lo ponen digamos entre comillas bajo cuidados intensivos con el pasar de los días el hombre despierte y se va recuperando pero el dolor que le queda es verdaderamente intenso fin de la metáfora celestial así tú podrás observar también como intentando conseguir tus objetivos por ejemplo en tu oficina en tu trabajo encuentras personas que hay malintencionadas que están esperando tu descuido para clavarte el veneno veneno que por ejemplo podrá verse expresado simplemente con personas que hablan mal de tu trabajo personas que vienen a desmeritarte personas que quieren limpiar el suelo contigo personas que quieren decir que eres en realidad vago que no cumples con tu trabajo cuando en realidad ellas están claras que tú eres una de las primeras personas que llega al lugar de trabajo eres prácticamente uno de los que abre el negocio porque sientes amor sientes alegría por lo que haces porque sobre todo entiendes que eso es fundamental ese trabajo es fundamental para tu vida para tu etapa existencial para poder comprar sobre todo la comida y los alimentos y los vestidos la vestimenta de tus hijos y de tu familia así que se podría decir que eres una persona que hace de aquellos así como aquellos que colocan inclusive una flor en un florero en su oficina para conectarse con la energía del Feng Shui para conectarse con la energía de las flores para conectarse con la energía del florecimiento natural pero a pesar de todo eso a pesar del brillo de tu corazón podrás encontrar la serpiente también por ejemplo si sales si deseas salir a una noche nocturna a una fiesta nocturna podrás encontrar personas malintencionadas inclusive personas que intenten robarte en el ámbito ya comunitario personas que exigen de tu tiempo personas que desean quitarte tu tiempo porque ven que eres una persona que está como bien definida observan que eres una persona que está como bien encaminada y eso les causa ciertas molestias así que desean comenzar a preguntarte para intrigar y poder hablar algo de ti poder quemarte las vestiduras poder prenderte en candela y es que mira leo que vienen cartas fuertes viene el diablo y si quieres puedes detener el video con la carta del once de espada apuntando al diablo lo cual lo hace verdaderamente intenso este mensaje ok fíjate que lo relevante aquí hoy es la cadena que tiene este hombre aquí ok lo relevante hoy es esta cadena que le impone el diablo que ves en pantalla pero no solamente eso sino el once de espada atacando a la persona ok esto hace referencia en el trabajo a personas que intentan atacarte desmeritando te ves porque esta espada que ves aquí en pantalla va directo a atacarte para moverte el piso para sacarte para hacerte que te replantees todo porque a la gente le molesta la paz y la serenidad con que abordas las cosas y fíjate que la carta del diablo la espada del diablo apunta sobre ti de paso o sea que hay dos espadas segunda espada está hablando de la espada del ámbito comunitario aquellas personas que tú ves que te detienen que te empiezan a preguntar cosas para investigar de ti para porque quieren prenderte vivo en candela prenderte vivo en candela es porque les molesta que no hace bulla que no hace ruido entonces digamos sus propias debilidades comienzan a florecer más con sus propias desgracias comienzan a ser evidentes al ver el control que tú tienes en tu vida en tu persona a nivel personal fíjate que la metáfora hablaba de una serpiente que te atacaba que te mordía la mano y que pasabas por cuidados intensivos eso lo representa el 5 de basto por eso ves a todos esos seres ahí ayudándote ayudándose mutuamente porque en medio de que encuentres personas que sean capaces desde desmeritar inclusive hasta como te vistes desmeritar la forma como te expresas vas a encontrar aquellos que mucho más humildes representados en el 5 de basto intentarán que tú logres redefinir tus objetivos y no te dejes llevar por el menosprecio no te dejes llevar por la vejación no te dejes llevar por la mordedura de la serpiente y serán manos amigas que quizás son esas manos amigas que no tienen muchas influencias no tienen un cargo no tienen un prestigio renombrado un nombre renombrado verdad un sitial de honor pero pero tienen una especie de sabiduría que hacen que las cosas se puedan redefinir para avanzar con éxito que bonito verdad el 5 de basto está al revés y si quieres puedes detener el video en este preciso momento representando a los nativos con sabiduría para salvarte que yo te hablaba al principio que son personas que quizás son obreros son personas que quizás de alguna manera no tienen ningún tipo de profesión pero si están dispuestos a atenderte la mano amiga porque entienden que la vida es una retroalimentación constante que te parece que bonito verdad excelente bien amigas amigos vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega la más grande la más bendecida la más sublime la madre celestial hoy más que nunca nos invita a mantenernos atentos con los nuevos cambios tecnológicos las nuevas tecnologías los computadores i7 para que así bueno podamos navegar cada día en las olas de la tecnología la información y nuestros ojos puedan brillar y nuestros corazones puedan brillar porque podamos sentir que por ejemplo si necesitamos el whatsapp ah bueno podemos instalar el whatsapp en la computadora que si necesitamos el emulador android porque necesitamos hacer unas mediciones especiales bueno podemos instalar el emulador android que si deseamos generar bitcoin con digamos emuladores o digamos lo que se denominan las máquinas generadoras de bitcoin podamos también hacerlo podamos contarlo con los sistemas operativos y los procesadores que requerimos para nuestra vida y continuar nuestra existencia terrenal verdaderamente felices porque eso es lo que desea la madre celestial que seamos personas verdaderamente felices en este plano terrenal que bonito verdad recuerden este fue el orocopo de Enrique y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos